Te he preguntado en otras oportunidades, si te piden una opinión hoy con respecto a participar o no, se ha cambiado el Consejo Nacional Electoral, ahí está, bueno, ya no es 4 a 1, ahí está Rafael Simón Jiménez, que para mí es una persona, bueno, lo conozco, está el rector Gutiérrez, que es hermano de un dirigente de Acción Democrática, que bueno, está ahorita peleado con su partido y con Henry Ramos y tal, pero en su momento fue propuesto también por ADE, está Juan Carlos del Pino, que es rector incorporado, que es un rector opositor, y hay otros suplentes allí, en fin, el cuadro quizás no es el mismo, pero en medio de esta situación, y se está hablando incluso de aumentar el número de diputados, de aumentar la proporcionalidad, etc., y de darle mayor peso a las minorías, te pregunto, si te preguntan en la oposición, si te preguntaran o te pidieran una recomendación de participar o no, ¿qué adelantarías tú? En este momento con estas condiciones. Pablo, es que para llegar a respondérmela, yo tendría que responder tres preguntas previamente, que es la que les hago a los líderes de oposición, con los que he podido conversar. Primero, pueden llegar a un acuerdo estratégico básico acerca de qué hacer, es decir, pueden discutir el tema sin prejuicios para llegar a una conclusión políticamente, digamos, política, sí, políticamente conveniente, más conveniente. Segundo, están en capacidad de organizarse política y electoralmente de cara a la elección parlamentaria. Están en capacidad, han podido avanzar algo en estos meses. Están en capacidad porque, Vladimir, parte de los problemas que ha tenido la oposición desde 2017, desde la elección de gobernadores de octubre de ese año, es que la oposición no fue bien preparada para esa conclusión, la verdad. Y esto me lo has escuchado decir también. Se sabe que la oposición no colocó suficientes testigos en miembros de mesa en las elecciones de gobernadores de octubre de 2017. Como la persona que es mi fuente favorita de esta información me criticó durante mucho tiempo y me regañó, con razón, por cierto, por haberlo dicho públicamente, ahora que ya no es rector, lo puedo decir. Se sabe quién es entonces. Ahora que ya no es rector del CNE, ya lo puedo decir, aunque ya lo había dicho, ya me habían regañado por eso. Pero esta información vino de Luis Emilio Rondón, ex rector del CNE. Que decían que no estuvo preparada. Yo pude ver la data. Yo pude ver la data del número de testigos, porcentaje de testigos en miembros de mesa que colocó la oposición en las elecciones de gobernadores y alcaldes. En Miranda, por ejemplo, no llegan al 60% conforme a esa información. ¿En Miranda? En el estado de Carabajo no llegaban al 50% conforme a esa información. En el estado de Zulia no llegaban al 75% conforme a esa información. Y ahí gana Guanipa. Es decir, que pudo haberla perdido al margen de lo que luego decide. El caso es que gana, pero pudo haberlo perdido. Es decir, segunda pregunta que yo les formulo a los líderes políticos. ¿Están en capacidad de organizarse para esa consulta? Porque requiere algunas destrezas y alguna capacidad organizativa. Tercera pregunta que les hago. Están en capacidad de organizar una genuina movilización masiva. Genuina movilización masiva. Venezuela se cree que movilización masiva son 10.000 personas. No, chicos. Estamos hablando de una movilización masiva que les genere reales costos al régimen autoritario. Un par de autoras, Erika Chinowet y María Estefan, establecieron en un libro el año 2012 que las protestas que pasan el umbral del 3.5% son las que realmente les generan costos. Saca la cuenta. ¿Cuánto es 3.5% de 27 millones de habitantes? Que eso es lo que queda en Venezuela. Si estamos hablando de una protesta que le ronquen los motores de un millón o más de personas. Que no la hemos visto realmente, ¿no? Hasta ahora. No la hemos visto, Diego. Por eso es que cuando se dice que aquí lo hemos hecho todo, es que podemos haber hecho muchas cosas, pero es que muchas las hemos hecho mal. Aquí se cree que todo lo hemos hecho bien. No vale. Si usted quiere llevarle todo en serio al gobierno, al régimen autoritario, la protesta tiene que ser organizada y masiva, pero verdaderamente organizada y masiva. En Venezuela la protesta es espontánea, Vladimir. Es espontánea. Es decir, no hay una red de activismo social y político integrada a una coalición nacional que lo promueva. Por eso insisto en las precondiciones. Entonces, cuando se me pregunta, mire, caramba, ¿qué crees tú, John, que deberíamos hacer? Entonces, les hago estas tres preguntas. ¿Usted está en capacidad de esto, de esto, de esto? ¿Por qué es que si le cometen fraude, su función es elevar el costo por intermedio de la protesta masiva? Bueno, para eso va la elección, para utilizarla como un detonante de otros procesos, si no, no va. Es decir, si usted no puede formular un acuerdo estratégico básico entre sectores de oposición, si usted no está listo político-electoralmente para la consulta, si usted no puede organizar una protesta masiva, verdaderamente organizada y masiva, entonces no vaya porque usted no está listo para utilizarla como detonante. No, no, en Venezuela nunca se ha utilizado la elección como detonante. Nunca, nunca, nunca se ha utilizado como instrumento para debilitar los centros de gravedad. Nunca. En Venezuela se ha ido a una elección para ganar y que te la reconozcan. Eso es otra cosa absolutamente distinta. La elección, que en 37 casos ha funcionado para estimular una transición a la democracia, ha tenido como precondiciones estas que he mencionado. Esto no es concha de ajo. Es decir, requiere un esfuerzo de organización social y política. Eso es lo que no se ha hecho en Venezuela, la divina. Una cuarta pregunta que yo agregaría a las tres que tú formulas, ¿no? Y esta es para ti. Una cuarta pregunta de todas esas. En cuanto a costos políticos, al día de hoy, ¿qué puede resultar más costoso para la oposición? ¿Participar aunque pierda esa elección, aunque no estén muy preparados, o abandonar ese escenario y repetir el escenario del 2005? ¿Cuál sería el escenario? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. El costo mayor es no participar. No tengo la menor duda. Entre otras cosas, porque los costos son triples. Aparentemente hay un beneficio de corto plazo que es la deslegitimación. Es que ya hemos constatado, por si acaso no se cree en la literatura ni en Magdaleno, es que ya hemos constatado que la deslegitimación popular no es suficiente para debilitar a un régimen autoritario hegemónico. La deslegitimación que cuenta en regímenes autoritarios hegemónicos es la que se produce de los propios factores de poder que le dan respaldo al régimen autoritario. Esa es la deslegitimación que cuenta. Nos han enseñado una cosa parcialmente cierta, la divina. Que solo los regímenes democráticos gozan de algún tipo de legitimación. Sí, claro. Solo los regímenes democráticos gozan de legitimación popular, mayoritaria. Sí, claro. Pero es que en los regímenes autoritarios hay otro tipo de legitimidad. Otro tipo de legitimación. Legitimidad y consentimiento. La de desempeño que es muy importante. Es que el consentimiento se le otorgan factores de poder que tienen capacidad para imponer colectivamente las decisiones que tomen los mandatarios o esos factores de poder. La fuerza, Vladimir, la fuerza, la coerción, la coacción, la cooptación. Eso también es un instrumento que produce, así sea tácitamente, de modo negativo, produce consentimientos. Entonces, el punto es, aparentemente hay un beneficio si usted deja de participar. Pero le voy a decir cuáles son los tres costos. Y estamos cargando con esos tres costos, fruto de la estrategia que se pone en marcha en 2018. Primer costo. Elección en la que usted deje de participar. Es elección que usted pierde para intentar desarrollar capacidades organizativas a la posta. La lucha contra un régimen autoritario es un juego, para utilizar una expresión metafórica, un juego entre comillas. Muy serio, por cierto. Nada, nada banal. Pero es una disputa que se libra en varias rondas, en varias etapas. Así que lo que usted haga en una ronda, desde luego afecta sus capacidades futuras en la siguiente ronda. Elección en la que usted deje de participar hoy, quiere decir que deja de desarrollar capacidades para la otra ronda. Segunda, segundo costo. Bueno, imagínese usted que nadie, imagínese usted que nadie en la oposición va para la elección. Bueno, muy bien. El parlamento queda entonces en manos totalmente del oficialismo, en ese escenario hipotético que es límite, en un escenario límite, un caso límite. Es más costoso que se obtenga minoría parlamentaria o que no se obtenga siquiera alguna representación parlamentaria. La contabilidad es obvia. Se me dirá, para refutarme, de qué sirvió yo, aunque una mayoría calificada fuese obtenida por la oposición en 2015. Déjeme decirle de qué sirvió. De contención, aunque usted no lo crea. Los abusos hubieran sido infinitamente superiores en el caso de que el oficialismo hubiera obtenido la mayoría parlamentaria. Infinitamente superiores. En virtud de esa legitimación que obtuvo la oposición con motivo de la parlamentaria de 2015, vino el reconocimiento internacional posterior. Que no se haya sabido operar con ellos, con los factores internacionales, es otro asunto. Que no se haya sabido qué hacer con esa fuerza potencial, es otro asunto, como también ha ocurrido en el plano doméstico, con las protestas, por ejemplo, con la negociación, por ejemplo. Pero no tengo la menor duda de que el escenario hubiera sido infinitamente peor en el caso de una mayoría calificada en manos del oficialismo. Pero hay un tercer costo adicional. Por si fuera poco, por si fuera poco, es que usted, en la medida en que deja de estar en los espacios institucionales, queda confinado a una estrategia, la insurreccional. Y la estrategia insurreccional o violenta ha demostrado tener poca eficacia frente a este tipo de regímenes políticos. La estrategia insurreccional o violenta requiere mucho entrenamiento, mucha dotación, requiere mucho respaldo internacional, por cierto. Un nivel de organización nacional para una disputa importante. Nada de eso existe en Venezuela, siendo realista. Entonces, yo puedo comprender a los que dicen, bueno, John, pero ¿cómo podemos participar en estas condiciones? Es que el régimen autoritario hace todo esto para desestimularlo. El régimen autoritario sabe que es minoría. Lo sabe. Lo sabe porque 2015 se lo comunicó que la oposición ya estaba del lado de la... de la mayoría ya estaba del lado de la oposición. Y desde esa fecha cambió la naturaleza del régimen político. ¿Por qué? Porque el régimen autoritario, que hasta esa fecha, hasta 2015, era competitivo, entendió que si volvía a permitir una elección semi-competitiva, o más o menos competitiva, se exponía a su desalojo del poder. A un debilitamiento de sus centros de gravedad. Así que lo que ha venido haciendo es exactamente aquello que desestimula a la oposición. Y la respuesta de la oposición, en mi opinión, en mi modesta opinión, es actuar por reflejo. En efecto. Te desestimulo y la respuesta es me desestimulo. En efecto. Es decir, se actúa por reflejo. Pero mi interrogación es ¿cuál es la reflexión de fondo y cómo intentas neutralizar la estrategia del gobierno si tú sabes que lo que busca es impedir que se exprese la mayoría? Impedir que se exprese la mayoría. Ese es el juego del régimen autoritario. Impedir que una mayoría que ya es robusta se exprese en su contra. Ese es el juego. Pero qué difícil es que se vea. Y qué difícil, obviamente, es confeccionar una estrategia para debilitarlo. Porque, en efecto, el juego es rudo. La forma como procede y como opera el régimen autoritario es ruda. Es ruda. Y, en efecto, tiende a desestimular. La clave está, Vladimir, en mi opinión, la clave, la clave, la clave estratégica en lo sucesivo es en una cada vez más robusta organización social y política en Venezuela. En Venezuela. Esto fue lo que entendieron a de el Partido Comunista y otros factores frente a la dictadura para el régimen. Se me dirá, bueno, era de otra naturaleza, en efecto, era de otra naturaleza y de otro signo ideológico. Pero esta elección la aprendieron. Ahora, la aprendieron después de unos cuantos años, Vladimir. Este es el problema que tarda el aprendizaje en llegar en la dirección política como encaran regímenes autoritarios duros. Ojalá este aprendizaje se acelere, honestamente. Ojalá. No estoy en mis días más optimistas hoy. Ojalá que el aprendizaje se acelere, pero el juego lo veo muy claro y la oposición otra vez sorprendida y actuando por reflejo, reaccionando a lo que hace el régimen autoritario. Ojalá haya chance para elevar un poco más el nivel de reflexión estratégica sobre estos actores. Ojalá. Ojalá.